Desaprovecharon su libertad condicional y volvieron a ser capturados por la Policía Nacional Civil. Dos sujetos que portaban brazaletes electrónicos de monitoreo fueron detenidos mediante órdenes judiciales. El primer caso, por el delito de tenencia, fabricación y comercialización de armas caseras o explosivos. Personal del puesto de San Rafael Oriente detuvieron mediante una orden judicial al señor Jesús Alberto Rivera Asencio, de 23 años de edad, por el delito de fabricación, tenencia, comercio ilegal de armas de fuego o explosivos caseros. La segunda detención se llevó a cabo en el barrio San Juan del municipio de Chinameca. A este joven se le atribuye el delito de extorsión. Edgardo Émito Quintanilla, también de 23 años, también fue detenido por orden judicial. Las autoridades aclararon que ambos detenidos portaban brazaletes bajo medidas por el delito de agrupaciones terroristas, pero son casos aislados. Este es un informe desde TRB en San Miguel. Para Telenoticia 21, Saúl Amaya.